Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video de este canal. Me encuentro en el Estadio Universitario. Espero escucharme bien porque hay un poco de viento. Me encuentro en el Estadio Universitario porque el día de hoy es el primer partido de Tigres Femenil como local. Es la fecha 3. La verdad se me hizo un poco extraño que pusieran dos partidos de visitante seguidos. Jornada 1 y jornada 2 fueron de visitante. Esta jornada 3 es de local. Entonces es el primer partido como local en este torneo. Algo que destacar también es que es mi primer partido como abonado. ¿Recuerdan el video que hice hace algunas semanas donde compré el abono? Y el día de hoy es día de estrenar ese abono que aquí está. Oigan y pues bueno, llegué un poquito temprano. Faltan aproximadamente 15 minutos. Y aproveché este tiempo para ir a comprar un agua y unas galletitas porque la verdad ya tenía muchísima sed. Pero ya estoy escuchando que están anunciando a las jugadoras. Entonces ya me voy acercando a la puerta para poder accesar o acceder. ¿Cómo se dice? No sé, la verdad no sé. Oigan y pues bueno, esperemos que en este primer partido como local a Tigres ya le vaya mejorcito con su gente en su casa. Porque recordemos que en las primeras dos fechas como visitante no les fue tan bien. En una perdieron y en el segundo partido empataron. La ventaja que tenemos ahorita es que ya tenemos a las jugadoras seleccionadas. Porque ya se terminaron los encuentros oficiales internacionales. Y queramos o no, son jugadoras que marcan la diferencia la verdad. Hay que decirlo. Entonces ya contando con todas esas jugadoras seleccionadas en el club. Pues bueno, esperemos que le vaya un poquito mejor en este partido. Y por fin se le dé la victoria a Carmelina Moscato. Bueno, voy llegando a mi puerta y pues nada, ya voy a entrar. Hola, buenas tardes. Gracias. Buenas. Oigan, pues voy entrando al pasillo y vean otra vez. Lo voy a repetir las veces que sea necesario. Vean esta belleza de vista. Vean otra vez. Gracias por ver el video. Somos pasión, inclusión y trabajo en equipo. Somos uno. Juega limpio, siente tu liga. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Creo que marcó ahí un fuera de lugar. Falta, no sé qué marcó la verdad el juez, pero qué buena jugada estaban armando la verdad. Minuto 6 y por poco ya cae el primer gol. Esperemos que sean muchas más oportunidades así. ¡Oh, qué fue padre! Van a marcar un tiro libre para Tigres y cartón preventivo. La primer tarjeta del partido. Yo creo que va a tirar Mercado. La segunda tarjeta del partido. Están ahí Mercado y creo que Ovalle. ¡Hijo de su madre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Tiro de esquina y ahí hay la posibilidad de que Tigre se adelante en el marcador. Vamos a ver si llega ahí la defensa a rematar. Bueno, vean. ¡Ay, cabrón! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre, abre! ¡Venga tu madre! Bueno, dieron pausa de hidratación a los 25 minutos. Y déjenme les comento algo. No sé si soy nada más yo o más gente lo perciba. Ustedes, por favor, pónganlo aquí en los comentarios. No sé si soy nada más yo, pero me da la impresión de que todos los equipos vienen a jugarle el empate a Tigre. No sé si soy yo nada más desde mi perspectiva o es en realidad que eso está pasando. Y no es la primera vez que lo noto, la verdad. Yo creo que sí estoy en lo correcto. Oigan, y déjenme les comento algo también. Algo que me da mucho gusto y que me llena mucho de emoción es que cada vez está viniendo más gente al estadio a ver los partidos de Tigre femenil. Es algo muy bonito por el apoyo que se les está dando la liga por parte de los aficionados y eso me gusta mucho. Que cada vez haya más gente apoyando a Tigre. Vean esto. A lo mejor ustedes en televisión solamente ven esta parte del estadio. Pero quiero que vean toda esta gente que está acá en esta otra parte. Digo, no quiero decir que está llenísimo, pero es evidente que cada vez hay más asistencia en los partidos de Tigre femenil. Y me da mucho gusto que esté pasando esto con Tigre, la verdad. Venga, toma. Le va a pegar de ahí. Le van a jugar al fuera de lugar. No. 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 va a ser un poquito complicado que Tigres anote por juego aéreo pues bueno, ya se cumplieron los 45 minutos van a dar uno o dos minutillos más extra, y pues bueno, la verdad ha sido un buen primer tiempo, parejo a ver, yo creo que parejo en cuanto a posición de balón, pero pues Tigres evidentemente ha tenido más llegadas a gol, más tiros a portería, pero bueno veamos como nos va en el segundo tiempo a ver, ahí va la última jugada eso, eso, eso y pues y pues gool 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 Stephanie Mayor pues bueno, les dije que el gol aéreo va a ser un poquito complicado, porque la portera de Querétaro sale muy bien por aire pero bueno, el gol acaba de caer por abajo, y fue de Stephanie Mayor, bien, yo creo que fue un primer tiempo justo porque el gol se le dio al equipo que más tiros a gol tuvo más tiros a portería tuvieron Tigres yo creo que es un marcador justo hasta el momento que buen tiro que buen tiro es un sí chicos …… trabajos aunque ВО Delgadёk por eres que electric y a las Pues ya 2-0 Tigres lo va ganando parcialmente Al minuto 60 Con un buen gol de Mia Fischer Esa excelsa conducción Desde medio campo Hasta llegar al área grande Y tirar desde ahí Les digo Los tiros tienen que ser Por abajo Esta portera es muy buena Por el aire Pero los goles están cayendo por abajo Entonces tienen que tirar raso Y pues bueno Ya le tocaba su golecito a Mia Ya tenía como 2 intentos ahí De marcar Y por fin se le ha dado su gol a Mia Fischer Vean aquí ese tiro libre Casi, casi Bueno creo que marcó Fuera de lugar ahí Una falta o algo Amontonamiento marcó Y Jesús va Venga pollito Bien, bien Se está intentando el tercero Se está intentando el tercero Esto es lo que me gusta de Tigres Que a pesar de ir ganando No guardan el resultado Ni nada Siempre van por más Y más Y más Y más Y este es el ejemplo 2-0 Dominando Y van buscando el tercero Esto es Tigres Esta es la esencia De Tigres femenil Ir siempre en busca Del siguiente gol A pesar de ir ganando ¡Golazo! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Golazo! 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 Y les digo Tigres, esta es la esencia de Tigres Femenil, siempre ir por más y más, y este es el resultado, ya Tigres lo gana 3-0 al 64, bueno qué bello juego estamos viendo, y ya Tigres se merecía una victoria, y qué mejor que en casa con su gente. Oigan, pues bueno, primeras modificaciones de Tigres, sale Mercado y Pollito, entran Nayeli Rangel y Fer Elizondo. Vamos a ver ahí con el ataque fresco con Elizondo, cae su gol para hacer el 4-0. ¡Uy! ¡Mayor la roba! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay ay ay! ¡Ay ay ay! ¡Elizondo estuvo así de marcar su gol! ¡Penal! ¡Woo! ¡Penal! ¡Penal! ¡Penal a favor de Tigres! ¡Penal a favor de Tigres, por falta! Creo que la falta fue sobre Elizondo. bueno penal y se lleva su cartón amarillo en la cubadana de Penéltaro ¿quién lo va a tirar? mayor claro que tiene que ser mayor ahí va ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Estefan Mayor! se me hacía que por poco lo paraba pero ya viendo la repetición sí lo tiró muy fuerte y pues la portera no tuvo chance de alcanzarlo, lo adivinó adivinó para qué lado iba, ni oportunidad tuvo de tocar ese balón pues bueno 4-0 y esperemos que vengan más, que sea una goleada pues bueno se mueve el banquillo de Tigres de nuevo, entra Michelle Ruiz y también Natalia Gaitán en el partido pasado Natalia Gaitán no me encantó tanto la verdad, yo creo que le hace falta que se adapte un poquito más al equipo y Michelle Ruiz, qué calidad tiene Michelle Ruiz ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! Pues bueno gente, se ha acabado el partido ha terminado este encuentro entre Tigres y Querétaro y por fin, por fin se le dio la victoria a Tigres por fin Carmelina ha tenido su primer victoria con Tigres femenil nos vamos con 3 puntos 4 goles, goleada un muy buen partido entretenido con muchos goles esperemos que este próximo partido también sea goleada que también se gane para seguir sumando puntos e ir a todo por este campeonato pues bueno gente nos vemos en el próximo partido episodio